El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán inician trabajos de verificación en los planteles del Estado para garantizar un regreso a clases presenciales seguro. El presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 del CENTE en Michoacán, Héctor Astudillo García, afirmó que a partir de este lunes se iniciaron las tareas donde acudirán a las escuelas para revisarlas y hacer un conteo sobre las necesidades. Vamos a buscar revisar cuál es la realidad de nuestros centros de trabajo, cuál es la realidad de las escuelas, el agua potable, los sanitarios, el alumbrado eléctrico, las mallas perimetrales, cuáles son las condiciones para que la salud de los niños no corra riesgo ni tampoco la de los trabajadores. A decir de Astudillo García, ante el llamado del presidente de la República para que los trabajos formales del ciclo escolar 2021-2022 se den de manera presencial, la verificación se realizará para garantizar las mejores condiciones, tanto para alumnos, trabajadores y tranquilidad de padres de familia. Necesitamos que en los padres de familia y en los maestros haya la certeza, la tranquilidad y la confianza de que no habrá contagios y que estos no habrán de propagarse al interior del centro de trabajo con su correspondiente afectación en cada uno de los hogares. Finalmente, el líder sindical aseguró que para los trabajadores que por alguna razón no han sido vacunados, se generará un registro de solicitantes para que bajo el convenio que ya se tiene entre el sindicato con el Issste puedan recibir la inmunización. Alejandrina Castillo para NotiVideo.